¡Suscríbete al canal! 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 ahí está bueno y es que si ustedes hacen esto este código es de conexión o gancho para conectar con los modos base de las figuras de Air Race muy bonito la verdad y para compararlo digo para demostrarlo aquí tenemos a Ironworks clase de Lux conectan estos sentidos con estos de aquí de esta manera y ahí podemos ver que se la lleva para allá y para acá cruzando la carretera es un bonito detalle la verdad y lo que le suma mucho valor de juego razón por la cual yo digo que esta figura no debe ser menospreciada ahora sí ya demos inicio a lo que se da la transformación ¿no creen? para transformarlo es muy muy sencillo lo primero y creo que les voy a leer este paso tiene que separar el modo alterno en dos partes luego de eso lo que tienen que hacer es elevar esta parte que forma de hacer los pieceses si ya les dije pieceses piece la que le piece los gastan cosas por medio de estos orificios de aquí por medio de estas hendiduras de acá bien ahora lo siguiente hay que hacer es elevarlos de esta forma y fíjense bien ahí en el fondo hay un orificio y aquí hay una hendidura por la cual conectan y empezamos el proceso bajamos esto y ahí tenemos una parte del modo robot y quizás me gusta mucho porque se ve como se ve como para formium pero a mí eso me da igual la verdad y de hecho creo que hay que gustar porque si no lo recuerdan eso se caracterizan más que nada los weaponizers en separarse para dar paso al modo robot bueno lo que tienen que hacer es como bien ahí se puede ver dos orificios y aquí está la cabeza y aquí estoy dos postes que conectan para como se llama poner la cabina posteriormente bajamos lo que serían los brazos quitamos esta parte de aquí rotamos la cabeza rotamos lo que deben ser las manos conectamos conectamos por medio de este orificio vamos a ver que lo voy a apreciar conectamos este orificio de aquí con este posto de acá de esta forma conectamos esto para que no se vea tan feo y esto pueden poner donde ustedes por ejemplo yo lo pongo aquí de esta forma oye voy a poner en las manos y ahí tenemos lo que vendría a ser fast track clase de luxe weaponizer de la vida de Warlord Sabertron Air Rise clase de luxe muy bonito la verdad es una excelente figura respecto a lo que me dice el juguete de la generación uno en cierto punto y que a mi personal hubiera gustado verlo en la serie pero pues ni modo no está muy bonito cuenta con una excelente paleta de colores cuenta cuenta con una gran personalidad y cuenta con excelentes detalles en cuanto a pintura solamente fíjense se ha acabado nomás fíjense también fíjense en la cabeza muy bonito la verdad no sé por qué a la gente no le gustó esa figura en su tiempo si la verdad es muy buena vale mucho la pena la verdad pero que se le pudo hacer por la parte de atrás ustedes aquí se entran con esta hermosa mochilota que se pueden quitar cuando quieran y así como que se les cuenta con estos cañones que esas pueden ser soldadoras los cuales cuentan por medio de estos huecos esos edificios de aquí de sus manos y también pueden ponerle este cuchillo de esta manera y esto pueden colocárselo aquí si quieren ¿ven? cuenta con mucho valor de juego la verdad yo altamente la recomiendo ahora pasemos a lo que sería la comparativa en Morrobot ¿no creen? ahora para compararlo lo que sería Morrobot pues bueno acá tenemos junto con Sixgun de Warlord Sabertron Siege clase de Lux Weaponizer también tenemos junto con Burnt también de la misma línea y por último porque tengo aquí en la mano aquí yo creo que puede haber sido su rival Kok clase de Lux Weaponizer de la línea de Warlord Sabertron Siege muy bonito la verdad así es al principio él lo quería yo ahora todo el mundo lo desea ahora vayamos a lo que sea la articulación de esta figura ahora bien lo que sea la articulación pues sus brazos giran 360 grados sus antirrazos giran 360 grados tiene flexión en estos mismos sus manos pueden rotar 360 grados también tiene flexión en la cintura 360 grados para adelante y para atrás puede flexionarlas sus muros pueden girar 360 grados tiene flexión en la rodilla también tiene flexión en los pies y hasta tiene pivote wow y su casa puede girar 360 grados así es tiene mucho valor de juego y mucha posabilidad para que puedas recrear varias poses en diferentes ángulos aunque también se debe a su valor de juego de weaponizer ahora si vayamos a lo que sería el veredicto final pero de pasar con el veredicto final debo recordar de que y casi me olvida es que esta figura cuenta con un tercer modo el cual es de una espada que es más que nada para el moditan de Scorponok para darle paso a esa forma lo que tienen que hacer es ponerle sus cañones en sus manos separarlos de esta manera conectamos esto con esto así sucesivamente ahí esperen bien luego lo que tienen que hacer es separar lo que sería esta parte de aquí esto lo dejaremos a un lado no nos va a servir de nada luego de eso lo siguiente es rotar las piernas de esta manera abrimos lo que sería la cabina de esta forma conectamos estos poses de aquí con estos orificios de acá de los píceses bien lo siguiente que vamos a hacer es bueno esto es opcional lo que puedes hacer es separar esto y colocárselo de esta manera luego colocamos lo que sería la punta de la espada de esta forma bien y luego conectamos este poste con este edificio de la mano y ahí vendríamos a tener el tercer modo de espada la escena es la gran cosa pero en la persona es muy bonita el único punto malo es que no puede angularse bien y es muy incómoda aparte pero eso es un detalle que lo puede dejar pasar de hecho se puede decir que este modo lo sacaron de la manga y esta es la razón por la que digo que si tienes una figura que la hay de Scorponok también te recomiendo esta figura para así completar el valor del juego ahora de hecho esto pasemos ay perdón ahora de hecho esto y mostrarles este tercer modo pasemos ahora si al veredicto final ahora como veredicto final yo recomiendo esta figura si hay dos personas que te gusta armar y desarmar cosas o si te gustó lo que sea lo que ponerse en su tiempo pues es una buena opción y es muy buena la verdad ya te cuenta con buenas aplicaciones de pintura cuenta con las mutas de articulación cuenta con un gran nivel de jugabilidad y de paso hace homenaje al personaje tiene juguete de antaño del set de objeto de Scorponok clase titán lo sé también el segundo que puede ser puede funcionarse con otras figuras por ejemplo con así es el padre santo para dar paso a uno de esos modos pues lo primero que hay que hacer es retirar esto de aquí retiramos lo que sería la mochila conectamos por medio de este orificio con este poste de esta manera así se lo ponemos aquí y posteriormente separamos las piernas ponemos los orificios así así es dije píceces sacamos este poste como si fuera feliz de vernos sacamos nuevamente aquí los brazos conectamos primero de estos postes con estos edificios de los pies que están aquí de esta manera bien como es todo esto y ahora algo interesante es que si ven el tamaño de estos huecos pueden ser compatibles con estos huecos de aquí y conectarlos de esta manera si a mí también me impresiona bastante ahí está y ahora por último por medio de este orificio por medio de este poste estamos en este orificio de esta forma en mi cuenta no se le es la de ni nada es difícil esto uff y ahí está fast track en su modo combinado en su modo weaponizer está muy bonita la figura sé que el modo combinado es una gran cosa pero es lo que se puede tener ¿no? a la figura yo le doy un 8 de 10 casi 9 porque es muy buena bastante recomendable y que en serio si estás esperando con seleccionar los weaponizer de todas las líneas pues este no puede faltar en tu colección ahora sin nada más que decir yo me he ido tranquilo en paz recuerden que si les gustó dale like si no dale like comenta que te parece y si les gusta ver esta figura y sobre todo suscríbete a este canal para más contenido variado en este canal antes de que se me olvide también quiero mostrarles lo que sería la caja si se fijan bien hay especies de mapa por así decirlo voy a ver el nombre del personaje el enfoca el nombre de ser veterano su rango poder de que se ve por ser veterano Airrise número 35 nombre de la línea ahora ya es de 8 años loguito de Hasbro loguito de Transformer loguito de Generations loguito de cara Tommy voy a ver el arte de la línea de Airrise el logo de Transformer Authentic voy a ver lo que sería el robot en sí lo que les digo de que es corte para las figuras Titan Master de la figura de Stodak se deforma en 10 pasos modo robot modo vehículo modo espada modo demostración bueno modo como se llama voy a ponerse se deforma en 7 pasos especificación de la línea loguito de digo nombre del personaje logo de Escepticon acá arriba un logo de Escepticon aquí vamos a ver a Galvatron el cual lo veremos en Kingdom nombre de la línea luego ver un arte de Fast Track luego ver a Mega Serac y luego ver a Airway que lo estaba pensado comprar este pero por lo visto creo que va a ser un poco difícil de conseguir y no es de mis favoritos la verdad y eso sería prácticamente todo pero como dato curioso wow y es que por si no sabían en las figuras de Airrise ya venían con un pedazo del mapa del sistema solar en este caso viene con la parte de por medio de este plástico Bob Trópolis nadie se logra apreciar le va a ver eso que sería su logo este el nombre del planeta y el nombre en Cybertoniano lo sé no es la gran cosa pero que se le puede hacer es muy bonita aparte el detalle wow y bueno ya se la saben también les invito a que me sigan en mis redes sociales a lo que pueden ver en mis videos que se llama consultorio de forma donde solo cobro a tefis de lego la consulta y pueden hablar y estar con más personas que les guste el contenido de Transformer ahora sí ya se la saben antes de ver mi ciudad y salubridad y recuerden no tenemos una revolución antes de que se inicie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!